La República Islámica de Irán afirma que Israel pagará por la muerte de Ismael Haniyeh, el líder de Hamas asesinado en un ataque aéreo en Teherán. Miles de personas se congregaron en la capital iraní para asistir al funeral del máximo jefe político, el grupo Hamas. Haniyeh era el negociador de Hamas junto a Qatar en los intentos para lograr un alto el fuego con Estados Unidos e Israel. El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo religioso de Irán, responsabilizó a Israel e intervino con una oración ante el féretro de Haniyeh. La muerte de Ismael Haniyeh ha desencadenado también una ola de protestas en países del mundo árabe. Haniyeh era el líder político de Hamas, organización declarada terrorista por países occidentales, entre ellos los de la Unión Europea. Muchos palestinos veían en Haniyeh un defensor de su causa, pero para Israel fue uno de los ideólogos de la masacre terrorista perpetrada en su territorio el pasado 7 de octubre. La furia crece entre los musulmanes tras el asesinato de Ismael Haniyeh y su guardaespaldas durante un bombardeo en Teherán. Irán acusa a Israel del ataque luego de que este país prometiera matar a este y otros líderes de Hamas tras los atentados del 7 de octubre. En Estambul, algunos opinan que este ataque constituye un punto de inflexión. El martirio de Ismael Haniyeh marca un hito para lograr que Palestina sea un Estado independiente. Estoy convencido de ello. Había un letargo en el mundo islámico y este martirio inicia el despertar. Este renacimiento pondrá fin a la estructura terrorista israelí. Las protestas se extendieron desde Túnez hasta Irak y Pakistán. Haniyeh era visto como un perfil moderado dentro de Hamas. Para muchos manifestantes, este asesinato evidencia una vez más que Israel sigue actuando con impunidad. Israel está atacando a Siria, Líbano, Irak e Irán con el apoyo de Estados Unidos. Protestamos contra el gobierno estadounidense y las fuerzas de ocupación sionistas. Diplomáticos del mundo instan a Irán e Israel a evitar una escalada del conflicto. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, condenó en Facebook el asesinato de Haniyeh. Pero la publicación fue retirada. El ministro acusó a Facebook y su matriz meta de actuar cobardemente. En ningún otro sitio se ha vivido con tanta fuerza la muerte de Haniyeh como en los territorios palestinos. Jenin, en el norte de Cisjordania, ocupada por Israel, se llenó de manifestantes y activistas palestinos. Algunos de ellos blandían sus armas y ondeaban la bandera de Hamas y de la yihad islámica. Ambas consideradas por muchos países como organizaciones terroristas. El mensaje era claro. Haniyeh ha muerto, pero la resistencia armada palestina continuará. Irán y el eje de la resistencia aclama venganza tras el doble asesinato de un alto comandante de Hezbollah en Beirut y el de Ismael Haniyeh, líder político de Hamas en Teherán. La pelota está ahora en el tejado de la República Islámica y de sus aliados, como Hezbollah, las milicias chiíes de Irak y los hutíes de Yemen, el conocido como eje de la resistencia. Desde el pasado 7 de octubre se vive una especie de pulso de ataques y respuestas que de cualquier momento puede hacer que Oriente Medio salte por los aires. Irán e Israel son sin duda los dos actores principales. Insisten una y otra vez en que no quieren una guerra a gran escala, pero inmediatamente añaden que están preparados para todo lo que sea necesario. Todo va a depender ahora del nivel de la respuesta por parte de los iraníes y sus aliados. Si se trata de algo medido, como ya ocurrió tras el ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco, volveremos de nuevo a las mismas reglas del juego anteriores. Pero si se trata de algo a mayor escala, entonces las cosas serán bien diferentes. Entonces, cada vez se están cruzando más líneas rojas. Israel, por el momento, ni admite ni desmiente su papel en el asesinato de Ismael Hanille. Mantiene un perfil muy bajo, pero sus enemigos no tienen dudas. Se trata de una operación que se ha desarrollado en suelo de la República Islámica y contra una persona que estaba bajo la protección de la todopoderosa Guardia Revolucionaria, por lo que la seguridad iraní ha quedado en muy mal lugar. Y, como le ocurre a Israel, con su necesidad de mantener la disuasión, la República Islámica también necesita mostrarse fuerte, sobre todo ante sus propios aliados, que tras el asesinato de Hanille ya no consideran Terán un lugar seguro. Los medios israelíes informan de que la respuesta puede ser cuestión de horas y en las calles se percibe el nerviosismo entre la gente, aunque todos destacan que cuentan con el apoyo firme de Estados Unidos. Y mientras hablamos de esta guerra a gran escala, de esta posible guerra a gran escala, la causa principal de la misma, que es la guerra en Gaza, queda en un segundo plano. Jamás ha decidido congelar las negociaciones indirectas con Israel, ya que el asesinato Hanille era su jefe negociador. Mientras no haya un alto el fuego en la franja, toda la región está bajo la amenaza de un conflicto a gran escala. Y paralelamente, este jueves, Israel confirmó el asesinato en Gaza del líder militar de Hamas, Mohamed Deif, en un ataque aéreo. Y estas imágenes del ejército israelí muestran el momento en que Deif moría el pasado 13 de julio en las afueras de Yan Yunis. Precisamente, Mohamed Deif está considerado uno de los cerebros, quiero decir, de los atentados del pasado 7 de octubre. Las fuerzas de defensa israelíes llevaban décadas persiguiendo a este hombre de 57 años. Y tanto el régimen iraní como Hezbollah, la milicia chiita libanesa que apoya en el sur del Líbano, prometen represalias, por lo que aumenta el temor de que un conflicto a mayor escala en la región se cumpla. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, hablaba de la situación con la periodista Voichevele, Mijaela Kufnar. Existe una gran preocupación por una posible guerra total en Oriente Medio tras la muerte en Irán del líder de Hamas, Ismail Hanyeh, y también del destacado miembro de Hezbollah, Fuad Shukur. Su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, afirma que la guerra podría evitarse. ¿Cuál es su valoración, señor Pistorius? Lloyd Austin tiene razón. Se puede prevenir, pero tenemos que actuar y es del todo necesario. Hay que evitar una escalada mayor porque tendría graves consecuencias para la región. No podemos permitírnoslo y tampoco lo queremos. Tenemos que intentar influir en todos los actores de la región, poner el acento en la desescalada y hacer todo lo posible para que la paz vuelva cuanto antes. ¿Qué implicaciones tiene para el compromiso armamentístico de Alemania con Israel o para la participación de Alemania en las fuerzas de la ONU en la frontera libanesa? Por ahora, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano no se ve afectada. Alemania continúa con su compromiso allí. Por supuesto que somos conscientes todo el tiempo de la situación, pero seguiremos allí. Queremos que nuestras decisiones sobre el terreno sean lo más racionales posibles. La situación en el sur del Líbano preocupa a Berlín, hasta el punto de que el gobierno está pidiendo a los alemanes que abandonen el país cuanto antes. Las advertencias a los ciudadanos del ministro de Defensa, Pistorius, el jueves, se sumaron a las expresadas ayer miércoles por la ministra de Exteriores, Annalena Beabock, que alertó de una posible catástrofe en toda la región. La mayor aerolínea alemana, Lufthansa, también ha cancelado sus vuelos con destino a Beirut hasta el 12 de agosto y los vuelos con destino a Tel Aviv hasta el día 8. Respecto a los recientes ataques contra líderes de la milicia libanesa de Hezbollah y el líder del brazo político del grupo palestino Hamas, Ismael Janilla, en Teherán, Alemania ha declinado cualquier comentario y ha hablado de un esfuerzo de desescalada que, según dice, está desarrollando su diplomacia en la zona. En Líbano, recordemos, Alemania ya participa en la misión de paz de la ONU Unifil con cascos azules y con buques de guerra de la Armada y también en misiones de formación del ejército libanés. En cuanto a la guerra de Gaza, que es el territorio palestino controlado por Hamas, el epicentro de todas estas tensiones, el gobierno alemán no se ha movido un milímetro de su posición desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Apoyo diplomático y militar a Israel con suministro de armas y munición, por ejemplo, aduciendo que es una operación en defensa propia de los israelíes contra un grupo que Alemania considera terrorista.